¿Por qué algunas personas lastiman tanto? Estás en un momento feliz, amigado con la vida y de pronto alguien rompe la felicidad. ¿Cuesta entender la maldad? ¿La crueldad? ¿Por qué razón hay gente que lastima deliberadamente? ¿Por qué nos hacen sufrir? ¿Qué te pasó? No hay casamiento. Debía ir a poder pelar. ¿No ven que son todos iguales? Son de terror, chicas. Son hombres y encima son pendejos. Quieren joder y nos jodan a nosotras. Cuando nos quieren, además del dolor, sentimos una profunda injusticia. No entendemos por qué alguien que nos ama nos puede tratar tan mal. ¿Hace mucho estás ahí? ¿Hace mucho componés? Es un hobby. Nada profesional. ¿Quieres ver? Bueno, es el principio, digamos. Más o menos, todavía no está terminado. No, pero... Me encanta. Sí, es un poco... Un poco triste la letra, pero... Es linda. Sí, es que compongo cuando estoy medio bajón. ¿Te pilaste con Luna? Digamos que estoy en... Cuarto menguante. ¿Le hicís bonita? Entre otros epítetos. ¿Querés cantarla? Sí, solo tenés que cambiar... Bonita mía por bonito mío. Te perdí, ¿cómo te perdí? Eras todo lo más grande y te perdí. Lo más bueno y lo más lindo. Te perdí, no te conocí, no aprendí a mirar, a reconocer en mí. Que podías soñar con amarte, con amarte y ser feliz. Y así te fuiste sin un adiós. Y ahora comprendo que sola estoy. Bonito mío, lindo de amar, cuántos amores en tu vida encontrarás. Bonita mía, linda de amar, yo te prometo que siempre te voy a amar. Te voy a amar. Te perdí, hoy estoy sin ti. Y por eso el mundo es tan oscuro para mí. Mueren noches, llueven días. Pero tú no estás aquí. Así te fuiste sin un adiós. Y ahora comprendo que sola estoy. Bonito mío, lindo de amar, cuántos amores en tu vida encontrarás. ¿Por qué la persona que más debería quererte es ese estúpido enemigo? Bonito mío, lindo de amar, yo te prometo que siempre te voy a amar. Estamos encima de nuestros problemas. Mirá, los míos tienen patas por todos lados, Camila. ¿Qué? ¿Le corto las patas? Sí, 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 sí. Te tengo que cortar. Vamos. ¿Y si me quedo a solucionarlo con ustedes acá, eh? No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Che, a ver, el problema acá, ¿serán ellas o seremos nosotros? Ellas Chupate esa mandarina ¡Qué horror! ¡Mirá! Te ignoró, no te miró nada y se fue ¡Re malo! ¿Son qué? ¿Chocolates? Ay, bueno, estamos comiendo chocolate y creo que tengamos zanahoria Pará, pará, pará un segundo, ¿sabes son las imbéciles? Comiendo chocolate y engorrando como chanchos Y ellos se comen una naranjita Y están divinos para comerse cualquiera que se cruza por el camino, ¿no? Están mandando fruta la jirafa, ¿no? No Esa manda fruta ¡Fruta! ¡Fruta, qué gracioso! Yo justo me la pensaba, ¿no? No, no, pero esto no es ninguna fruta, gracias, sobrina De nada, de nada, todo bien Igual estaba pensando, ¿no? Como que... Tío, por ejemplo Yo digo gracias, tío Tío, que me ivague, ¿no? Porque tío, nada que ver En realidad si pensás literalmente hablando, no... Como que no sos mi tío, técnicamente Por otro lado, también pregunto ¿Vos? No sé qué... ¿Qué pensás de... ¿Qué pensás de mí? Yo te... te... te veo bien Te veo bien, sí Dale, dale ¿Te ayudas a pararme? Sí, pará ¡Ah, ya! ¡Opa! ¡No puedo creer! ¡Esta turra se hace la mosquita muerta! ¡Ay! ¡Se quiere levantar su propio sonido! ¿La podés mirar, Mar? Sí, estoy mirando Y no, lo puedo creer El otro se hace la víctima Además, se anda armando listitas Diciendo que le daría a su propia tía ¡Mirá cómo la toca! No, no está ¡Ay! No la están tocando ¿No te das cuenta? Está como empañada esa parte No, 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 no ¡Yo le voy a bajar todos los bien! ¡No, pará! Pará ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien No me toques, estoy bien, estoy bien Pero... Sí, por no me toques, por favor Sí, bueno, 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 me alegro que estés bien Sí, todos, todos nos alegremos que estés bien Sí, todos, todos nos alegremos que estés bien A ver Te miro y sos el peor rama ¡Ay, no! ¡Amplichu, por favor! ¡No, no puedo! ¡No puedo, no puedo! Sí, sí, sí Sí, sí Voy a ver qué le... qué le pasa Sí, anda Acuérdate, me lo traté Ya, ya Mar, yo ya te dije todo lo que tenía para decirte ¡No, pedazo de perno! Bueno, sí Pero... pero fue en caliente, ¿no? O sea, son cosas que vos no pensás y ahora te querés matar Te estás recontrarepintiendo, ¿no? Vos no sos como el payasito y rama que hacen sufrir a mis amigas, ¿no, pelado? No, yo no soy el jodido Vos sos la jodida Chau Me cortó el teléfono ¡Me cortó! ¡Me cortó! ¡Por Dios, qué jodido que es! ¡Qué jodidos que son! ¡Somos los jodidos! ¡Qué jodidos que son, por Dios! No me voy a callar Golpes bajos, no No me podés secuestrar Tengo lo nuestro que doy en el pasado Y ese escódigo quedó escultado ¿Qué? ¿No te diste cuenta nunca? No me gusta que te hagas arromántico No quiero que pongas esa musiquita Y no quiero que te hagas el silencioso Porque no va a funcionar No siempre resultaba Me besaste No me grites No te gusta gritarme Aparte, no es ningún golpe bajo ¿Cómo hago para verte si no es mi amor? Si no es así, ¿cómo hago? Mi amor No soy tu amor Vos no me amas Teo Yo te amo Yo te amo No me amases, no me digas Yo te amo y si fuese por mi estaríamos casados ya Ahora viene el manipulador Qué lindo Bueno, buenísimo Bienvenido de nuevo ¿Me querés hacerse sentir culpable? No Yo no te dejé Teo Vos te hiciste dejar La que cerró la puerta Y se fue, fuiste vos pasa No voy a volver a discutir sobre eso Necesitaba verte Yo también te extraño Mi gente y yo te necesitamos ¿Sabes qué, mi amor? Si sabía que me ibas a secuestrarte te haría tus cartas, disculpá No quiero Las cartas son tuyas Te las traje porque vos me las pediste Y yo hago lo que vos me pidas Menos abandonar nuestra lucha Porque también es nuestra Tuya y mía Te conozco Y sé que te morís por saber para qué te traje No creo que sea para algo bueno ¿Vos cómo sabés? Pero Creo que tengo tramos Puedo caminar solo Yo te voy a negar que Que me volaste la cabeza También quiero que sepas que me agarraste en un momento raro Yo me dejé llevar Pero no está mal dejar de llevar ¿No? No No No, mejor no No digo que esté mal dejarse llevar Lo que estoy diciendo es que sí Si el dejarse llevar Implica lastimar a otras personas No, perdón, perdón No te quise No quiero jugar más No, no lo analizas por vos ¿La cortamos acá? Así te quería agarrar con las manos en la masa Emelo y te juro que no es lo que parece Yo lo estaba intentando explicar No entendés ¿Sabés qué es lo que no entiendo Simón? Cómo me seguís humillando Adelante de todo el mundo y adelante de esta perra Eso es lo que no entiendo ¿Esta perra? Simón Escuchame Simón, no, 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 ¿sabés qué? Yo puedo ser mucho más tarde que ella Pero con clase Y vos No podés ser tan básico Y caer tan bajo Que te tiro el heladito, que te lo limpio Teniendo tiramisú en casa Y vas a comer el heladito Melody, me tenés harto No, no entendés nada ¿Vos estás bien? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien ¿Qué haces acá vos? ¿Para qué venís? ¿Cuál es la...? ¿Qué? ¿Qué? Por vos, porque te vi afuera que no estabas tan bien Como me estás diciendo No, por mí, por mí Sí, por vos No sé si te diría jamás Me tiño de cago Por ahí mañana Me tiño, por ahí se da Por ahí no se da ¿Se da qué cosa? ¿Qué? ¿Se da qué cosa? ¿El qué? ¿Se da qué cosa? ¿Te estoy diciendo? ¿Qué cosa se tiene que dar? ¿Qué se tiene que dar? Decíle a ver qué se tiene que dar No, 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 no Yo, no, yo, yo cero Te juro que no El tío sí El tío sí me quiere dar Pero no, ya no ¿Lo sabés? ¿No te puede? ¿Deberías saber algo Que no querés que se sepa vos? No, pará, porque no entiendo De qué están hablando Pará, pará, rama Chau, chau, chau Te fuiste, chau, chau Pará, chicas, no me importa Chau, rama Te vas Tú te hablas, chau Luki me dejó Me hartaste Sí, me hartaste Yo te dejo Te dejo a mi mujer Fina Y hermosa ¿Cómo? Bueno, ahora la versión de verdad Dale, contá Pero esa es la pura verdad No puedo creerlo jodidos que son los primeros Te juro Pero viste las pedazas de aplicación Y no te la daban, son de... Ay, hermosa, te dejó Sí Que vino de la nada y te dejó Sí No puede dejarte así de la nada No, 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 no No hay posibilidad ¿Qué hiciste vos? Bueno, primero tuvimos una charlita previa Cosita linda Cosita linda, mirá flaky lo que te traje ¿De dónde venís? Escuchamelo cosita, esto no es así, ¿eh? Te vas, no me llamás No me mandas un mensajito de texto ni nada Y encima me haces las flores de porquería Corto, por Dios, no estás cuando yo te necesito No me llamás, no me mirás y me decís Corto, linda, te quiero mucho Por Dios ¿Vos tenés a otra? Eso es lo que pasa, ¿no? Te gusta verme sufrir Qué maloso Ay, Tefi, me hartaste Chao Encima te vas Me dejás Chicas, me dejó ¿Por qué son tan jodidos los tipos? A ver A ver, ¿no podemos pensar en la posibilidad de que las jodidas somos nosotras? Hablá por vos Eso, las culpables no somos nosotras, son ellos siempre Evaristo, quiero que encuentres al responsable de esta falla de seguridad y te explique qué pasó Está bien ¡Andá! Bueno, así que no te tienen miedo No respeto que tienen ¿Y a este le gusta hablar? ¿El bocón? Hablo, escucho y estoy acá Ah, estás ahí, perdóname, no te vi ¿Te gusta hablar? Con él no te voy, ¿no? Quedate tranquila que no te voy a dejar sin directora Solamente quiero saber, ¿por qué nos siguió y qué es acá? Soy amigo de Paz Ah, ¿Paz tiene súper amigos? ¿Que la defienden? Sí ¿Vos? ¿Vos el ex? No, no sé Sí, es mi ex ¿Y te habló mucho de mí? No mucho, la verdad casi no sabía que existías Supuse que eras vos, pero como cobarde ¿Qué me querés probás? Ey, 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 ey Estoy acá Vas a decir a tu amigo, por favor, que no se espera abajo Los chicos le van a hacer buena compañía Anda yendo, corazón Bueno, listo, yo me voy para el camino, cortala ¿No querés saber para qué te traje? Te va a matar la intriga, maga Que venga la intriga, Maxi Yo la espero Rata revolucionaria ¿Qué pasa? ¿Te agarró por la gastronomía? No, no, estoy dando cositas para la clase de ecología Bueno, me fui tía ¡Chau! ¿Ecología? ¡Chau! ¡Chau! ¿Ecología, dijo? ¿Vos me querés dar muertas? ¿No? Ay, la parca me libre Y no me digas que no exagere Y no me digas que la del lado no necesito para tocar las piernas Esa perra que limpia las tiene, ¿eh? Ya como ve las piernas, corta ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás? ¿Esan es novia? ¿Sabés qué, gordi? No te babosees con la primer perra que se te cruce, ¿eh? Y, y, y no la ha sufrido No se merece humillación Es que, 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 que venga, fraco Mantenla, dale, ¿eh? Y vos cortala, por favor, me tenés alto Ay, ay, se ha salido enojadito, se ha salido enojadito El otro día me hacías escenitas de celos con tacho Y ahora te vas a tomar helados con esa perra ¿Ya que andaste con tacho? Dale, andá Obvio que me voy Sí, andá, dale, dale, dale Vamos Vamos No todo es lo que parece Justina Merarda García No todo es lo que parece ¿Vamos? Pensamiento lateral ¡Lateral! No me vas a dejar clamada, Tiago Más que lateral, esto está chingado Mar, cuando se te pase, ¿el ataquecito o no? ¿Qué ataquecito? ¿Qué, qué? No tengo ningún ataque ¿A qué me estás hablando? ¿Qué ataque me estás hablando? En el matrimonio se arreglan las cosas hablando Y vos estás un toscado en el oído No me das confianza, eso pasa ¿Vos no confiás en nadie? Yo no confío ¿Que yo no confío en qué? ¿Vos me ignorás? Eso pasa No puedo estar con alguien que me ignora ¿Qué le vas a decir al cura como estamos en el altar? ¿Que me ignorás? ¿A qué piensas van? No sé Bueno, no, yo me voy chica ¡Diago! Vale, a mí un poco me gusta lo que hizo Ah Nosotros... Antes teníamos el código ese del rapto Ah, qué lindo El para verme me raptaba Hermoso código Igual odio que se venga a ser romántico ahora Yo no sé cómo viene, no sé con qué cara viene Sí, claro, porque... Igual él, 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 él es bueno Su fondo es bueno, su razón es muy buena Aunque haga cosas que a mí no me gusten Hay otras cosas que hace Que a mí me pueden mal Que a mí me encantan Por eso... Me enamoré de él Tenemos muchas cosas en común Somos... Como dos gotas de agua Sí, tenemos Igual... Igual no me gusta que sea tan soberbio Es muy soberbio Y además de soberbio... Cortó la... La conversación que veníamos teniendo nosotros ¿Te acordás? Que... Estábamos hablando y vos me decías... Eh... Qué es lo que nos pasaba y no... Teo... Teo me sigue partiendo la cabeza Aunque no volvería con él Efectivamente Efectivamente Ay, no sé, no sé, no sé No sé, como te digo una cosa te digo otra Pero yo me puse muy mal cuando... Cuando te pasó lo que te pasó Pensé que era en serio En serio Muy mal Sí Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quedamos que empezábamos hoy, Cami Yo ya tengo todo listo Sí ¿Eh? Sí Bueno Andá... Cami Andá... ¡Ey! ¡Ey! ¡Los oh, no! ¡Vamos! 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 Ahí está, mirá, mirá, mirá. Ese es el flaco del que te abre el colegio. Hágalo, hágalo. ¿Te parece? ¿Estás seguro? Dale, yo la conozco. Pás bien. Dale, 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 dale. Flaco, esta fábrica me viene a la tierra, el agua y el aire. Hay que hacer todo lo posible para cerrarla, para cielo abierto. Muy importante encontrar voluntarios como vos. Tomá. Por favor, flaco, sumata nuestra lucha. Muy importante. El cambio es sol, flaco. No mañana. Sol. ¡Que se abren esta fábrica! ¿Qué? Una tregua y una merienda. ¿Podemos hablar sin ladrarnos? Nunca me dejaste hablar. Y me dejaste sola. Pará, pará, pará. ¿Que yo te dejé sola? ¿Eh? Estaba... dolido. No lo supe manejar. Me saca que te pasen cosas con otro tipo. No, me pasan cosas. Me gustó, nada más. ¿Nunca te pasó que estando conmigo te gustó otra persona? ¿Te pasó? Sí. ¿Te pasó? ¿Trunco con quién? Con alguna de las listitas esas, ¿no? Con alguna de las dables. Pará, seguro. ¿Y vos cómo sabés de esa listita? No, me cambies de tema. Yo no haría nada con nadie. Sos la única mujer a la que le daría. Sí. Sí, todo... Todo, mi amor. Yo lo mismo, Tronco. Yo no hice nada con Juan. Bueno, nada más vi una peli, no. No, nada, no. Sí. Pero, mi amor, te juro, yo te extraño. Y yo quiero estar con vos. ¿Crees que... que volvamos? Y me puse a besar en vos En esos días en que todo estaba bien entre los dos Como huela el tiempo con Camilo, ¿no? No, estuve con Teo, no con Camilo. Igual no importa. No importa, porque al final, nada. No, si voy a repetir, es más de lo mismo. Escuchame, escuché tu mensaje. ¿Cómo que el tío de Ramas se enamoró de vos? Ay, sí, sí, sí. Bueno, en realidad me puse en la lista de sus preferidas. Pero qué, con mi personalidad que le damos un minuto con ese amor, pobre. Sí, sí, sí. ¿Y eso sí está linda vestida por él? ¿Quién? ¿Juan? Sí. No, no es un amor, no es un amor. Ay, es divino, Juan. Sí, me encanta, me encanta. La verdad que es divino. Lástima que no te dé bola. ¿Qué no me da bola, la verdad? No, ¿qué? ¿Cómo no me da bola? No, no dije. No, pero no. No, si no me da bola. Pero no te decía. Ay, John, ¿cómo te...? Estamos hablando de un alumno que tiene las bolas... Ay, que no, le va a llevar... Yo, yo, no te preocupes. Gracias, Fas, te agradezco. ¿Te hago un bañado de crema o te...? No, no, mejor no. No, mejor no, mejor ser más. En la vida uno tiene su moral, sus principios, la frase típica, tan conocida por todos, que es donde se come y no se maquilla. ¿Me seguís por...? Más o menos, creo que me perdí por el principio. Ajá, ajá. En el principio están las formas, y las formas hay que cuidarlas, digo yo, ¿no? Si uno trabaja y vive en el mandalai, no se va a enrollar, es lo que uno piensa con alguien del mandalai. Pero el corazón es el corazón, ¿no te parece? Te confieso, Esperanza, que yo pienso igual. Totalmente. Claro que sí, es que es así. ¿Dónde vas a conocer a alguien si uno vive acá? ¿A dónde te vas a enamorar? ¿Dónde? Parece que acá. Pará, pará, pará. Pará, Simona, hablo mejor. Perdóname. Perdóname, yo no... No, no te quería tratar así. Es que te vi ahí con Maya y... Sí, porque le estaba diciendo a Maya de cortar con el jueguito. Ah, ¿ves? ¿Ves? Entonces tenía razón, era verdad. No, pará, pará. Pará, perdóname. Perdón, perdón, perdón. Te juro que me da mucho miedo perderte. Perdóname. Y me pongo así loca. Igual un poquito esa locura me gustó. Sobre todo cuando te plantaste ahí me... Y cuando te di un beso de prepo. Eso. Sí, sí, a mí también me gusta. Pero no que sea así todo el tiempo. No sé, me gustaría que vos me encares a mí y... Y que me cuides sin rollos, sin celos. Gracias. ¿Qué mirás? Estoy acá por vos, ¿eh? Vine porque... Me mandaron a hacer un... Tengo que rezar algo de la ducha, ¿viste? De la... Sí, claro. Si, ahora somos plomera, ¿no? Y vos sos tintorero, ¿no? Ah, gracioso. ¿Otra vez a Ángel Rojo para reconquistarme? Lo hiciste 25.000 veces, ya está. A ver, Camín, el Ángel Rojo soy yo. Enteráte de lo que es. Y no te quiero reconquistar porque yo te dejé a vos. Sí, ahora te querés matar, seguro, como siempre. ¿Yo? ¿Yo? Sí. Bonito mío, te... Nada más, así, nada más. Es una canción de Jaime que me cambió la letra, nada más. Igual es verdad que... Que te perdí, que... Me quiero matar, sí. Y... También es verdad que te amo. Yo... Yo también te amo. Pero... Pero no podemos seguir así. Que me esterequeás con todos, que te querés comer a Pedro. No, no, no. Puedes venir así y darme un beso y... Eh... Yo... Yo también te amo, pero no me puedo olvidar de todo esto. Pero... Yo solo te amo a un bonito. Yo solo estoy bonito mío, lindo de amar, cuantos amores en tu vida encontré. Pensé que... Que venía a pelear. No. Bueno, estos... Globos bioagradables son para... Bio... de... Gradables. No me corrija, te hago. Estoy en un momento... Bueno. Y... Son para vos. Porque mi deseo es que... Tú y yo... Estemos como estos globos. Flotando nuevamente. No, bueno. Lo que te quiero decir es que no quiero ser pesada como un yunte. Eso. ¿Sabes qué pasa, Margo? No podés estar desconfiando de mí todo el tiempo. Yo una vez me equivoqué. Te traicioné. Sí. Pero sentí culpa y fui y te lo conté. Yo no soy un pirata. Y vos lo sabés. ¿Me perdonás? Otra vez. Por última vez, te juro. No sé, lo tengo que pensar. Última vez. Te traje globos. Bueno, dale. ¿Y eso qué es? ¿Un nuevo guión? Eh, sí, sí. Pero todavía no lo terminé. Así que no lo... No... No... Juan Lucas. ¿Qué? ¿Escribiste un personaje basado en ese robacunas? Eh... Ah, y encima la besa a Valeria Rocío. Tronco, ya lo hablamos mil veces, ¿sabes? Esto es ficción, nada más. ¡Ficción! ¿Sabés lo que pasa, Caca? Que te gusta el tipo ese y me hacés el bollo a mí. ¿Qué haces, pendeja? ¿Qué jugás? Mi lema es... ¿Por qué no? No, no, why not. Hay que dejarse ser libre, relajarse, entregarse y no tenerle miedo a decir la verdad. ¿Entendés lo que quiero decir? Porque uno es un ser humano, en el fondo, que tiene sentimientos, ¿no es así? Es así, sí, 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 es así. ¿Sí? ¿Entonces? Entonces me tengo que jugar por Valeria, ¿no? ¿Qué the hell? ¡Ay, no! ¿Estás bien? Sí, está. Andate. Andate, que viene otra persona. ¡Andate, Juan, por favor! No sabes el peso que me saqué de encima. Odio estar mal con voz en serio. Moni, ¿qué estabas haciendo acá? Bueno, me anoté en el servicio comunitario. Voy a hacer el mantenimiento acá del bar, ¿viste? Este de acá. ¿Cómo estás cargando? ¿Me anotaste en el bar? ¿Por qué te pensás que soy tarada? ¿Que no me doy cuenta que los esperas a la lado de Maya? ¡Escima me vas a pegar con el martillo! ¡Me estás cargando! ¡Ay, Mero, y me tenés harto! Harto estuve, ¿eh? Espero que te dure esto y que a la primera pelea no te vayas a buscar el gran bote ese. ¡Vos está! Dije que no me pasó nada con Tacho, Pedro. Me confundí. Ah, no, no. Vos sos de cuarta. No, no, no. Sí, sí. No, fue un error. Fue un error. Perdón, perdón. Por favor, no seas pendejo. Claro, yo soy el pendejo. Vos sos una pendeja que no podés tener una relación adulta. Ay, habló yo a Xparro. ¿Qué? No lo conocés. ¿Qué? Hablás el más pirata de todos. Sí, eso. Chau, chau, chau. Andate. Pero andate vos. Nosotros debemos estar así, sin celos, sin desconfianza, sin preguntas. ¿Qué hacés acá, básicamente? Nada. Nada. En realidad estás esperando nada. ¡Me costó un precocio! Hola. No sabía que venías. Yo tampoco sabía que venías. ¿Qué es esto, Tiago? Nada. Nada. En realidad íbamos a estudiar las constelaciones. Ah, bueno. ¡Ah, pero qué bien! ¡Qué bien las constelaciones! ¡No te puedo creer! ¡Sos un pirata, Tiago! ¡Chau, Omar! Bien. ¿Estamos casi listos? ¡No! ¿Cuál está? Bueno. Bueno, ¿empezamos? No te olvidaste lo que ibas a dar. No le prestes la atención. No tiene un buen día. Bueno. La idea es que cada uno tiene un objeto, un instrumento. Vamos a generar percusión. Ustedes pueden hacerlo con el cuerpo. Es muy importante que estén conectados para que podamos generar un buen ritmo entre todos. ¿Ok? Vamos a empezar. Bien. 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 Hoy es tiempo de violencia, de salvaje y rebeldía. Hoy el mundo está sangrando, nadie cura sus heridas. Hoy me duele no encontrarte, ser tu camino, ser tu guía. Hoy es tiempo de violencia, de salvaje y rebeldía. Hoy el mundo está sangrando, nadie cura sus heridas. Hoy me duele no encontrarte, ser tu camino, ser tu guía. Hoy es tiempo de violencia, de salvaje y rebeldía. ¡Vamos! ¿Qué te vas a hacer con el pibe? Que lo vean conmigo van a pensar que es uno de los nuestros. ¿Seguro? Así nos meten presos a mí y ya sabés qué hacer. Dale, dale, dale. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Apagarte a Gorky! 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 ¡No pares! ¡No pares! ¡No quiero! ¡Negri, no le cuento! No me interesa, tu negri. A ver si entienden. Tenemos dos horas para ensayar en el aula y tenemos mucho trabajo que hacer, ¿sí? Está bien, pero yo voy a hacer lo que yo quiera, no lo que un hombre me diga, Nacho. ¿Qué pasa, gordi? Problemas con los hombres. Todos los hombres traen problemas. Algunos traen soluciones. Yo les voy a decir algo, sus problemas con las parejitas no me interesan. De la puerta para afuera. Acá somos man y tenemos que ser profesionales. ¿Está claro? Sí. Rápido, eso te pasa el bajón a vos, ¿eh? Son todos iguales. Uy, mira, si lo estás diciendo por vos. No lo dice por vos, no lo dice por vos. Lo dice por mí y por la paisa. Tomás, acá está la letra, acá está la guitarrita. Tomás, tocala. Vamos a tocar, a levantar un poquito el ánimo. La canción está a tono con la onda en general. Vamos. ¿Estás? Ey. Sí. Rápido. 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 ¿Por qué será? Calidez. Calidad. Profesionalismo. Es un avión. Como profesora. Perfecto. Perfecto, Tasha. ¿Cómo? No, que está bien que la tomes. ¿Segura? Mirá que si a vos no te parece... No, no sé si a vos te parece, tomála. No, no sé si a vos te parece, tomála. Bueno. Sí, vas a contratar... Bueno, después arreglamos bien todo. Sometimes, sometimes, everything's wrong. Qué lindo. ¿Viste qué contenta que se puso? A vos no te gustó ni medio, ¿no? ¿Qué pasa, celos de amiga? Yo sé, la sé. ¿Por qué? No sé, por la cara que tenés, digo, ¿no? Mirá que yo la contrato a ella por cómo trabaja, no porque me la quiera trabajar. Lo que quieres, está bien. A vos lo que quiero. A mí me interesás vos. Yo te quiero mucho a vos. Pero yo todavía he sido enamorada del idiota de ti. Yo creo que solamente puedo hacer tú a mí. Lo demostremos o no, hay gestos, palabras y silencios que nos dieron por fuera de la vida. Marinera, rector, rector, Lucas, cayó preso. ¿Qué? ¿Qué es esto? La energía consume esto, lo aprenden más, ¿eh? Si yo estoy acá es por tu culpa, ché. Chicos, acá me llamo. ¿Qué decís? ¿Qué sabés? ¿Por qué? No sé, pienso. ¿Por qué me vengan a hacer todo esto? Porque el hijo edifica a los medios. La gente es egoísta. Piensan en sí mismos y lastiman a los demás. Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. And everybody hurts. Girls, don't throw your hair, oh, no, don't throw your hair. Y nunca más te sientes sola, ¿eh? No te quiero ver más sola. No, más vale sola que mala acompañada. Obvio, hay malas compañías que han disfrazado sus ojos. Pero ¿sabes qué? No le devoran, yo, tranquilo. Para un plan. Ay, te lo está haciendo a propósito el chúcaro. Ay, 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 ay. Ay, perdóname, perdóname, no te quise dar. Bueno, no sé, ¿quién te dice esto en el futuro? ¿Vos seguís solo? Me está subiendo, trompita. Trompita, me encanta cuando me decís trompita, de corrupción. Pero duele más cuando el golpe viene de un ser querido. ¿Por qué nos lastimamos así? ¿Por qué nos lastimamos así? Pame, pame, ¿cómo quedó la, 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 la liustrina? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Le van a sacar otro recorte por ahí. Ey, ratita. ¿Me llevás a caballar hoy? ¿Tú? 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 ¿Sí? Es como si el hecho de sufrir por alguien fuera la medida de cuánto lo amamos. Y a veces algunos hasta se sienten bien al vernos sufriendo por ellos. Eso los hace sentir amados. ¿Pero por qué? Porque son así, esponja. Es horrible. Es como si la persona que más amás fuera tu peor enemigo. ¿Qué? ¿Qué es así? La persona que más debería cuidarte, amarte, mimarte, es la que más te lastima. La persona que más debería amarte sos vos misma. ¿Cómo estás escuchando lo que yo te estoy diciendo? No estoy hablando de mí misma. Estoy hablando de una pareja, de un amor hacia otra persona, eso. ¿Y yo que estoy hablando de callos, por ejemplo? ¿Por qué te relajás y me escuchás que tal vez tengo algo para decirte que te puede servir? Un ejemplo de gráfico, ¿no? Hay una chica, cualquiera, no importa, que siempre se enamora de chicos que no le dan bola, ¿no? Aparece un chico. Un chico, bueno. Un chico que no le da bola y es profesor, ¿no? Como un profesor. Sí, puede ser profesor. Sí, un profesor, por ejemplo, que obviamente no le da bola y ella lo sabe. De todas maneras es cabezadura y decide encararlo. Obviamente el profesor no le da bola nuevamente y la rechaza. ¿Quién es el cruel? ¿Él, que lo rechazó? ¿O ella, que lo sabe y va al choque igualmente a encararlo? Si el zapato aprieta, el zapato no tiene la culpa. El que tiene la culpa es la persona que lo compró. Hay que pensar lateralmente. Por ejemplo, la jirafa y el payasito. Melody sabe que el payasito está como podólogo sin alicate. Perdido, confundido. Y ella, en lugar de cuidarse, va y lo encara, se expone. Termina lastimándose y culpándolo a él. Encima el enojado sos vos, ¿no? Mirá, déjalo ahí. Déjalo ahí. Primero te la mandás y después la tengo que dejar ahí. ¿No te gusta que te digan la verdad, no, Simón? No necesito un psicólogo. Lo mismo, Simón. Él la acusa a ella de que lo vuelve loco. Pero fue él quien la volvió loca. Siempre me decís lo mismo, yo estoy cansado. ¿Cansado? No nos cuidamos. Como Rama y Vale. Rama siente que Vale se le va. Pero en vez de seducirla, reconquistarla, pelearla, lo puede en los celos y la ataca. El escobillón nuevo va re bien, ¿no, Tiago? Y sí, si no te va el escobillón viejo y no buscas la forma de seguir usando ese que tanto te dio, lo tirás a la basura y lo cambiás por otro. Vale nunca fue tan feliz como con Rama. ¡Ah! ¿Qué no lo echas a limpiar? ¿Te das cuenta que estoy limpiando? ¿No? Y si no, llama otro. Es fácil. Tal vez sí, ¿eh? Tal vez otro lo haga todo más fácil. Tan, pero tan feliz que se buscó un tercero para arruinarse la felicidad. Así somos. Mirá la Marcino. Ama a Tiago, pero se enrosca. Le busca el pelo al pelado hasta que se lo encuentra. ¿Tenés algo para decir sobre la basura? Nada. ¡Ah! Pero lo pensás, ¿no? Claro, le querés hacer una segunda al otro. ¿Por qué no vas a barrer el observatorio? Me parece que hay unas miguitas de media luna, unas estrellitas tiradas. ¿Querés ir con compañía? Omar, sos insoportable. Le faltó limpiar esto, mirá. ¿Quién tiene la culpa de ese maltrato? ¿Él o ella? Y después la tenemos a Paz, ¿no? Bueno, que ya es el caso de Manuel. Está enamorada del hombre que siempre la hizo sufrir, nunca va a cambiar. ¿Y ella? Señor, está acá adentro. Yo lo sé. Dejenme hablar con él. No se puede. Está incomunicado. ¿Pero cómo va a estar incomunicado? Es un menor, ¿no lo puede retener? Es un activista de cielo abierto. Y según la ley de excepción, podemos, señorita. Señor, le estoy hablando yo. No es activista de... Lo detuvimos con Teo Gorky. ¿Qué Teo se llama? ¿Y qué se iba a casar con ella? Paz es el problema igual. Que no puede dejar de quererlo. Y quererlo la lastima. Y la lastima mucho. O sea que somos todos mazuquistas. ¿Eso querés decir? No, yo... Psicología pasa, ¿viste? Yo la tengo clarísima en pelo y en zapatos. Lo que sí creo es que... Por ahí no es que nos guste sufrir. Sino que a veces nos cuesta estar bien. Mire, señor, yo voy a llamar a Juegos Barrientos. Porque nuestra institución es una institución muy seria. Vale, te presto el teléfono. Así de paso aceleramos los trámites del traslado. ¿Traslado? ¿Qué traslado? Lo van a trasladar al penal de San Domínico. ¿Por qué? ¿Cómo van a hacer una cosa así? ¿Por qué el penal de San Domínico? Queda lejísimo. Pero lo podás a visitar cuando quieras. Es una falta de respeto lo que te dicen. ¿Qué? Espérame acá. ¿A dónde vas? Espérame acá. Espérame acá. Espérame acá. ¡Ey, botón! ¿Qué haces acá? Espérame acá. Sabía que no nos ibas a dejar solos. Hiciste todo esto para extorsionar. Pará, 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 pará. ¿Ustedes dos se conocen? Es larga la historia, Lucas. Después te voy a explicar. No hay después. No van a trasladar. Me merece pudrirte ahí adentro, tío. ¿Ah, sí? ¿Vas a dejar que eso me pase a mí? No empieces otra vez con el romance. Eh, pará, pará, el romance. ¿Vos te discutirás a este enfermo? ¿Y a él? ¿A él lo vas a dejar pudrirse acá adentro? Él no tiene la culpa, ¿eh? Él no hizo nada. Así que me lo voy a llevar. Ah, ¿ahora va a asustar tu magia? Ahora sí. Sí, porque esto es una injusticia. ¿Y lo que sufre mi gente qué es? Tu gente sabía dónde se metía. Sí, pero que no que los iban a torturar y los iban a hacer desaparecer por arte de otro tipo de magia. La policía no mata gente, ¿eh? Hay leyes. Por favor, paso. Mirá, si no me querés a mí, míralo por vos misma. En el sótano. Están Ian, Carlos y Tulio. Son buena gente, tienen familia. Fíjate si no reconoces siquiera. ¿Ves por qué te dice venir? Porque los van a matar. Y no podemos permitir eso ni vos ni yo. Mirá, los dos odiamos la violencia. Pero yo voy a elegir el mal menor. ¿Vos? En menos de cinco minutos mi gente va a atacar a esta comisaría. Y va a ser muy sangriento. Así que elegí. O nos sacás o mi gente nos saca la fuerza. Es más fácil buscar al enemigo afuera. Pero a veces el peor enemigo no está tan lejos. Está mucho más cerca. A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Necesitamos que nos cambie de residencia. Sí. A mí la paisa me golpea, man. O sea, exijo un avias corpus. La desconozco. ¡El futuro! Es terrible. ¡No quiero que pase! Yo les voy a contar qué pasó con el mundo. Están muy cambiados. ¿Sabés qué? Los dos cambiamos. Antes éramos una pareja. Ahora ya no sé qué somos. Juan Cruz no es el único espíritu oscuro que existe. Hay... Hay muchos. Miles. Y en todo el mundo. Quedan pocos lugares como el Mandalay. Donde se resiste. Por eso estamos acá, ¿no? Porque están acá es algo que tienen que descubrir. ¿Me querías cortar? ¿Eh? Querías buscar una excusa no para no casarte, ¿no? Dejador de comprometidas. Manipulador. Manipulador. ¿Sabés qué quiero? ¡Una sola noche sin pelearme! ¡Eso quiero! Por ahí teníamos muchas cosas para hacer juntos. Pero ahora me parece que lo mejor es... es terminar. Me delirás y me venís a buscar con que el amor eterno y el amor para toda la vida. Así nada, se terminó tilón. ¿Me dejó? Me bajó el tilón para siempre. Ay, yo ya no sé qué hacer por aquí a Flog. Me bajaría los dientes. Me bajó. Me vio mamá, chicas. Yo vengo del futuro. Dieciséis años son el futuro. El futuro al que yo vengo no se imaginan lo que es. Ni se compara con este. Ahí sí que es la muerte y la desolación. El futuro es terrible. ¡Hay que detener al futuro! ¡Pero no! Ya lo viste, Mara. Se van a morir. Tres inocentes van a morir. ¿Nos vas a sacar? No sé de qué está hablando, pero si vos podés sacarlo, ¡sácalo ya! ¡Paz! Veinte días es la primera constelación. Ahí vamos a dar el primer golpe. con eso vamos a matar a Valeria y a Rana. ¡Vaya! Tres inocentes van a morir.